Agradezco al club haberme hecho el contrato y de brindarme esta oportunidad de poder debutar aquí en el mejor equipo de Perú. Cuéntale detalles de tu presencia en Europa, gracias a Sanay, gracias a tu calidad técnica para mover la coqueta, la pelota. Sí, fue muy bonito estar allá, fue ser una de las mejores experiencias de mi vida, jamás la voy a olvidar. Hacía mucho frío y nada, para qué, me fue muy bien. ¿En qué puesto del campo de juego te acostumbras más? En el medio campo, en el medio campo juego. Eres un volante mixto, marcas y organizas juegos, haces el fútbol de alianza, de picardía, la pared, la triangulación, los toques, ¿no? Sí, de todas maneras. Aquí vengo a aportar, vengo a dar lo mejor de mí y espero hacer un buen año esta temporada. ¡Suscríbete al canal!